Y cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que estabas. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer. Y es por ti que late mi corazón. Y es por ti que brillan mis ojos hoy. Y es por ti que he vuelto a hablar de amor. Y es por ti que calma mi dolor. Y cada vez que yo te busco, no te puedo aún hallar. Me siento vagabundo, perdido por el mundo. Desordenado si no estás. ¿Cómo mueves tú mi felicidad? Y todo lo que estabas. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer. Y es por ti. Que late mi corazón. Y es por ti que he vuelto a hablar de amor. Y es por ti que brillan mis ojos hoy. Y es por ti que calma mi dolor. Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer. Y es por ti que calma mi dolor. Y es por ti que calma mi dolor. Y es por ti que calma mi dolor. Y es por ti que calma mi dolor.